¡Hola zampones! Algo que me encanta hacer cuando llegan estas fechas navideñas es un pan de higo y dátil Como veis yo aquí tengo higos y dátiles pero si no os gusta uno de los dos lo podéis hacer completamente de dátil o completamente de higo Igualmente los frutos secos estos son los que a mi más me gustan pero si solo lo queréis hacer de nueces o queréis poner avellanas podéis poner los frutos secos que más os gusten Incluso ponerle también pasas Lo primero que vamos a necesitar hacer es picar los dátiles y los higos Cogemos una picadora y no os olvidéis de quitarle el rabito a los higos Los higos son secos ¿vale? y los dátiles son sin la semilla Una vez que conseguimos una pasta bastante fina pero que tampoco quede súper 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 uniforme Quitamos la cuchilla y le vamos a añadir los frutos secos que queramos Pero primero en el molde en el que vayamos a poner nuestro pan de higo que yo he recubierto con papel film Vamos a poner unos frutos secos para decorar Esto a veces se mueve luego al poner la masa de higo y dátil y no queda tan perfecto como nos gustaría Pero bueno, no afecta al sabor y está exactamente igual de rico Mezclamos, esto lo podemos hacer también con la propia picadora Pero a mí me gusta que queden los trozos de frutos secos enteros Una vez mezclado lo pasamos al molde y ayudándonos con una cuchara vamos aplastando para darle forma Cuando ya esté bien acomodado ponemos el fin transparente por encima Y ya con la mano podemos apretar más tranquilamente Y ya está Ya tenemos nuestro pan de higo, dátil y frutos secos Lo podemos guardar así con el propio papel film Podemos dejarlo dentro del tupper pero no hace falta Y ya está, listo Espero que os haya gustado la receta zampones Si es así no olvidéis darle like Si aún no lo habéis hecho suscribiros que es completamente gratis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós 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 Gracias por ver el video.